¡Está frío, dice! ¡Está frío, dice! ¡Está frío, está frío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 Cerca, cerca, cerca ¡Bien! 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 ¡Bien Arriba Tato!Arriba!Arriba! ¡No, no, no! 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 ¡Gol! 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 ¡Adelante, chicha! ¿Van a jugar? ¡Marcel! ¡Gol! 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 ¡Ven! 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 ¡Bajo! ¡Bandilla! 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 ¡Dos! ¡Marche! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Listo, Tato! ¡Gol! 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 ¡Derecho! ¡Arriba! 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 ¡Marche! ¡Dejá de caminar! ¡La pared Chaca! ¡La pared Chaca! ¡Subí, Subí! ¡Subí, Tato! ¡Subí Tato, subí! ¡Bien! 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 ¿Por qué va? ¿Qué pasó, Canolo? que no le falte agua a los pibes porfa te va a dudar el zonguito Pechi Pechi bueno Toto ¡Toto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ponela, ponela, ponela! ¡Ponela vos! ¡Ponela fondo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dos, tres! ¡Ponela, muchachos! ¡Atento al dos! ¡Atento al dos! ¡Atento al dos! ¡Vamos ya que le arreglan! ¡Marcho! 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 ¡Ponela! ¡Ponela, muchachos! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Casa! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Presión, presión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. 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 No le dio tiempo a cerrar, no le dio tiempo a cerrar. 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 ¡Marche! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!